Un total de 25.000 millones de bolívares fueron aprobados por el Ejecutivo Nacional a universidades públicas del país. El vicepresidente de Desarrollo Social, Jorge Arriaza, informó también que hasta la fecha se han registrado 133.000 estudiantes de todo el país en el Sistema Nacional de Ingreso para cursar estudios de educación universitaria. El balance lo ofreció la tarde de este martes durante el Consejo Nacional de Universidades, celebrado en la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, en Caracas. En la actividad también se refirió a los ámbitos de seguridad, transporte y alimentación. Manifestó que estos serán una directriz fundamental del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología para garantizar el buen funcionamiento de estos elementos en las universidades del país. En lo referente a las becas estudiantiles, el vicepresidente del área social informó que se han venido garantizando con un aumento del 100% con respecto al valor del año pasado. Desde nuestra plataforma multimedia, Miguel Lezama, Notiminuto.